Adolfo, si hay Nesquik, tiene que ser para todo el mundo, tenemos que hablar allá con los muchachos. La semana que viene voy a hablar con Sacha que queremos Nesquik para todo, así que la semana que viene... Alex, la verdad, hay cosa más rica que el Nesquik, cacho. Lo digo de corazón, yo soy fan. De toda mi vida, siempre de chiquito. Nesquik, muy bien. Bueno, señoras y señores, pero ahora voy por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nook University. Escúchame bien, estás matriculado para empezar en la división técnica de Nook University. Felicidades, estás tomando el control 2020. En Nook University queremos ayudarte en tu proceso de estudios. Si tienes dudas, comunícate, porque lo importante es que puedes seguir preparándote para tu futuro profesional y ya estás más cerca de lograrlo. Nook University y su división técnica IBC están por ti y contigo todo el camino. Llama al 1-800-917-8687 o visítalos en las redes sociales para cualquier consulta. Bueno, ya estamos listos. Vamos con el juego que a usted le gusta en su casa. El abecedario. Tengo en línea, vía Zoom, a Gadiel. Gadiel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gadiel. ¿Cómo estás, papá? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Tú eres de qué pueblo, Gadiel? De Arroyo. De Arroyo. Gadiel, sabes cómo es el juego. Yo te voy a dar unas palabras de... Y te voy a pedir una palabra desde la A hasta la Z, ¿ok? Si no te la sabes, me puedes decir paso. Pero obviamente, si te la sabes, contesta, trata de contestar lo más correcto posible. ¿Está bien? Ok. Gadiel, ¿tienes alguien ahí que te ayude? ¿O estás solito, papá? Sí, Gadiel. Ahí está, muy bien. Gadiel, ¿te pueden ayudar? Buena suerte por 200 dólares el abecedario. Comenzamos ya. Un territorio de África con la letra A. Paso. Un cantante con la letra B. Beyoncé. Pueblo de Puerto Rico con la letra C. Diales. Apellido con la letra D. Día. Insecto con la letra E. Paso. Comida con la letra F. Pettuccini. Una consola de video con la letra G. Paso. Artículo de la cocina con la letra H. Paso. Un estado de Estados Unidos con la I. Illinois. Un deportista con la J. Paso. Una fruta con la K. Iwi. Un juego de mesa con la L. Paso. Un par... ¡Tiempo! Ok. Gadiel, quédate por ahí, que lo hiciste muy bien. Pero tengo tu rival, que está por ahí, Nata. Nata, buenas noches. Nata. Buenas noches. Nata, ¿de qué polo tú eres? De Isabela. ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Preséntame ahí. Con mi hermana, Jocelyn. Jocelyn, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien. Sí, qué bueno. Nata, tu hermana te puede ayudar, ¿está bien? Está bien. Muy bien. Nata, 60 segundos. El abecedario comenzamos ya. Un país de Latinoamérica con la letra A. Paso. Un deporte con la letra B. Baloncesto. Un elemento de la tabla periódica con la letra C. Cloro. Un animal con la letra D. Delfín. Un cantante con la letra E. Elbicrespo. Un color con la letra F. Pucha. Pucha. Pueblo de Puerto Rico con la letra G. Gurabo. Rama de la geografía con la letra H. Victoria. Una red social con la I. Instagram. Una flor con la J. Jamaica. Jamaica. Una fruta con la K. Kiwi. Una embarcación con la... Hasta ahí. Los dos lo han hecho excelente. Pero producción está verificando quién hizo más correctas. Que se va a llevar los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Noct University. División técnica IBC. Bueno, vamos a ver. Señoras y señores. Pero me dicen que Gadiel sacó 6 correctas. Pero Nata de Isabela sacó 8 correctas. Se llevó los 200 dólares. ¡Felicidades Nata! ¡Felicidades Nata! Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y Gadiel, lo hiciste muy bien. Bueno, señoras y señores. Otro juego para que jueguen conmigo. Hoy se van. Buenas noches. Hola. Buenas noches. 641-2178. 641-2178. 641-2178. Por teléfono. Vamos arriba. Y se tiene que ir a la planta iPower de AnyparkPR.com. Hoy se tiene que ir a la planta esta ya. Que se vaya esa planta. Ya. Se tiene que ir. Mírala ahí. Esa es la iPower, ¿ah, Jadie? Consiga la suya. Mira el mejor precio en AnyparkPR.com. Entra ahora mismo. AnyparkPR.com. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Suanet de Cabo Rojo. ¿Suanet? Sí. Suanet. Suanet, si tú me dices dónde está la ficha color roja dentro de estos 36 vasitos, todos son azules menos uno. Si tú me dices dónde está la roja, te lleva la planta. Se lleva la planta. Pero mira, chica. Ajá. Hay una sola roja. Ajá. Mira. Esto de aquí. ¿Qué pasó? Eh, a rayos. Ale, la reunión. Alex, la reunión. Alex. Ok. Ale, mi amor. Dejé desde las 19. Desde las 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Eh, a rayos. Alex. Ya está bueno. Esta pasua neta. Ya está bueno. Mi amor. Sí. Escúchame bien. Ajá. Está el número 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Esta planta es paella, entonces. De 19 al 27. ¿Viene suanet? De 19 al 27. Sí. ¿Cuál de ellos? Dame el 24. El 24. El 24. ¿Tú sabes qué? Ale. El 24. El 24. Si está la ficha roja, aquí te llevaste la planta. El 24 a la 1, a las 2 y a las 3. ¡No! Próxima llamada. Hello, buenas noches. Otra reunión aquí por la planta. Hasta las 12. Oye, hasta las 12. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Se va la Inverter. Se va la Inverter. Y con la Inverter tú puedes prender el televisor, el abanico, la luz. Oye, que se vaya. Hello, buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Hello. Ahí está. Ajá. ¿Quién me habla? Hello. Este es Fernando de Ciales. Fernando de Ciales. Fernando. Ajá. Yo tengo el número 19, 20, 21, 22, 23 y ya está. ¿Cómo? ¿Puede hablar? Tú te licitamos un lazo de él y quita tú una o una... Fernando. ¡Ah! Te la he puesto más... Mira, tienes nada más 5 fichas. Las 19, 20, 21, 22 y 23. Eso para Fernando. Mira, Alex. Y lo que me dice el productor que pueden entrar a anyparkpr.com, la página oficial donde usted puede adquirir esa planta y hasta se la llevan a la casa. ¿Con delivery? ¿Cómo? Con delivery y todo. Anyparkpr.com. Mi amigo, de la 19 hasta el 23. ¿Cuál es? Qué fácil está. Dámelo a 20. 20. Ay, ay, ay. Ok. Se va. 20. Se va. ¡No! ¡No! ¿Cómo es posible? Una más. Una más. Una más. No puedo porque estaba en el 22. ¡Oh! En el 22. Vamos a una pausa. Mira el 22. Ahí estaba en la 22. ¡Ay, de fuerza! Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Mira el 22. Y adiós. Ya me invito a la compra. Papi, estoy amarrando fuego, para que sepan. Papi, estoy amarrando fuego, para que sepan, 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 para que se